Y llegó el momento de hablar de una película que se estrenó el día de ayer en cines, que como todo lo que hace Martin Scorsese, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Más o menos. ¿Para qué mentir? ¿Para qué te voy a decir que no? Si, sí. Así sean los TikToks. No importa. No sé si vieron que la hija tiene una cuenta de TikTok y hace miles de contenidos con él. Aparte, lo amo a él porque él se represta, ¿viste? O sea, medio que te das cuenta que por momentos no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo. Es como él lo hace por la hija, ¿no? Sí, lo amo, lo amo. Pero me encanta porque es como que ella antes no hacía tanto contenido de eso en realidad. Como que era una piba X que tenía su cuenta y hacía cosas de ella. Y en un momento como que se dio cuenta que haciendo eso generaba como que todo el mundo cinéfilo quiera ver lo que está haciendo porque ver a la gente tan grosa hacer pavaditas es lo más lindo. Sí, hablar con filtros raros, ¿viste? Esas cosas. ¿Verdad? Es como cuando Stephen King sube fotos de su perro y cuenta que hizo su perro en el día. Claro. Yo lo leo todos los días. Entrar un ratito a ver en qué anda Molly. Ah, ya amo. Acá, The Thing of Evil, la perrita de Stephen King. Ya quiero ver eso. Así que, bueno, nada. Y se estrenó Los asesinos de la luna, le pusieron en castellano, The Killers of the Flower Moon. Esta película que está basada en un libro del mismo nombre. Un poquito más largo el nombre porque incluye justamente las muertes de la Nación Osaya y la creación del FBI. Sí, me convengamos que... Era un poco largo, ¿no? Sí, era como... No entraba en el póster. Pero bueno, el evento en sí o los hechos en sí son una locura en sí misma. Bueno... Así que quiero saber lo que hizo Scorsese con todo eso. Es que, ¿sabés que yo no estaba muy en tema con respecto a lo que había sucedido a estas porciones de la historia que en algún punto son suprimidas? ¿Te podés imaginar un poco por qué? Porque, ¿de qué va a hablar esto? De una nación indígena, de una tribu, de una identidad que fue desplazada de su territorio a un territorio que creyeron totalmente inservible, infértil. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Brotó el petróleo de los suelos y sucede algo bastante particular y singular en los años 20 que tiene que ver con que esta nación pueda hacerse del dinero producto de la comercialización del petróleo. Lo cual, en otro momento, quizás hubiera sido más tradicional muerte, muerte, sangre, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hablando de slasher, claro. Sí, exactamente. Hubiera sido como mucho más simple. Y acá se generó como una dinámica muy especial y muy particular que llevó a esta gente que era una nación indígena millonaria. Sí, claro. O sea, como de las personas más ricas del mundo. Y uno puede ver en algún registro de archivo, además de que la película de Scorsese lo retrata muy bien, como busca mostrar lo que era la identidad nativa con joyas, pieles, autos, car, todo. También pueden encontrar algo de archivo de eso porque hay fotos. Sí, sí, sí. Y es súper, para mí me encantó ver eso. Y a partir de eso lo que nos va a contar es la historia de una mujer en particular, no protagonizada, podríamos decir, la historia o no llevada a la trama por las acciones de esta mujer, pero sí es la verdadera protagonista de esta historia, que es Molly Burghardt, que está interpretada por esta mujer que se llama Lily Gladstone, que para mí va al Oscar de recontracabeza. Tiene olor a Oscar ese papel. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, este Oscar, ¿de dónde viene? Sí, sí, sí. Ella es una de las, viene de una de las familias que básicamente fundaron todo este mundo, estas tierras, esta nación en ese territorio. Claramente es una de las que más dinero tiene y una de las que más petróleo tiene. Fuera de eso tenemos a Robert De Niro, haciendo de un personaje bastante tremendo, bastante ambiguo por momentos. Cuestionable, por lo menos. Sí, como que es un personaje que tengatusa, ¿no? Un amigo de los indios, amigo, pero él no tiene tierras con petróleo, él tiene un territorio que es agrícola, vamos a decirle de alguna manera. Él tiene vacas, tiene ganado. Exactamente, pero no le tocó la parte de la suerte, que sí le tocó a los otros. Entonces uno empieza como a preguntarse un poco por qué está ahí en el medio. Y la aparición de su sobrino, Leonardo DiCaprio, recién llegado de la guerra, lo moviliza cuando ve que DiCaprio, nuestro protagonista, va a empezar a tener una historia romántica con Molly Burkhardt. Entonces ahí empieza como toda una premisa que se transforma en todo un suceso histórico que no vamos a adelantar quizás todos los detalles, obvio, porque bueno, nada, no deja de ser una película que está bueno, que si no conocen la historia me parece una linda forma de recorrerla. Pero que tiene que ver con una forma de quebrar a este pueblo y de apoderarse de su dinero, de sus tierras, de sus recursos y de una forma particularmente distintiva. Vuelvo a lo mismo, estamos muy acostumbrados a las historias de colonizaciones. Muerte, muerte y destrucción. Muerte, destrucción, barcos y flechas. Y acá vamos a ver otra cosa, una dinámica absolutamente distinta. Sí, que tiene que ver también un poco, digamos, trazando un paralelismo con lo que sucedió con nuestros pueblos originarios. Esta parte de la historia en donde la violencia es más la herramienta para conquistar, en realidad la invasión cultural fue mucho más importante o mucho más efectiva a la hora de transformar a la población, digamos, en los años venideros. Y me parece que esta película lo retrata muy bien y toda esta cuestión también aspiracional de cómo el dinero también cambia incluso a los pueblos originarios, que uno a veces tiene también esta imagen idealizada de cómo sería un indio en esa época, cuál sería el trato con los blancos, que me parece que también el ojo está puesto ahí, no desde una cuestión de estereotipos, sino como para decir, bueno, vamos a abrir acá el juego y a mostrar como esta variedad. Es que me parece, sin querer compararla al pedo, porque creo que no es quizás lo adecuado a nivel estético o técnico, pero yo en un momento la comparaba con Sama por una cuestión de teoría de cómo retrató a los invadidos, ¿no? Y me parece que había algo que ella había dicho en un momento que tenía que ver con, bueno, no hay chance de que esto haya sido un sometimiento con una parte totalmente sumisa y sometida al 100% a toda esta colonización, ¿no? Como que tiene que haber habido insurrección, tiene que haber habido rebeldía, tiene que haber habido otra forma de pensar el comportamiento de los nativos, ¿no? Entonces, me parece que acá yo conecto algunas cosas con eso, sobre todo en esto que decía Cami, ¿no? Como esta cosa de, no es que ellos decían, yo me acordaba de Pocahontas cuando decían, ay, el oro, ¿qué es? ¿El maíz? ¿El oro? ¿Por qué es amarillo? Bueno, acá no está toda esa ingenuidad. Digo, es petróleo, lo comercializaron, se volvieron millonarios y usan trenzas y también usan joyas, ¿entendrán? Es como una cosa, me encantó poder ver eso y aparte sabiendo que fue real. Sí, se mueven en auto, tienen choferes. Negocian. Los choferes son blancos. Tienen empleados, sí, claro. Esta cuestión, sí, sí, la verdad, sacando lo que es la trama y la historia, yo tampoco estaba muy interiorizada, digamos, sabía que tenía algo que ver con los pueblos indígenas y otra parte de la historia que no era tan contada, pero me parece que igual beneficia el no saber bien qué es lo que vas a ver, porque son tres horitas en la... Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Tres horitas, veintiséis. Tres horas, veintiséis. Wow, Dios mío. En la que de verdad te sumergís como en este universo y, digamos, desde lo estético, fotografía, a nivel técnico. No quiero caer en la frase esa que decimos siempre, cine, pero la verdad... Debe ser una de las veces en la que la frase realmente es aplicable 100%. Es que son tres horas, para mí es un viaje, es como, bueno, te vas a ir a un momento a un grupo de personajes que los vas a conocer en profundidad durante mucho tiempo, que los vas a ver de distintos puntos de vista. Digo, todo esto que vos decías sobre el desarrollo a veces de las tramas y subtramas, bueno, acá está, digo, tenés toda una parte enorme que habla sobre el amor y sobre la familia y sobre el cruce cultural, y después vas a tener toda otra parte que habla de la colonización, de una forma de colonización muy particular, de la corrupción, de la muerte. Vas a tener todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de los personajes. Digo, empieza a ver como muchísimas capas y la verdad es que están todas entretejidas con el tiempo que necesita. Por eso dura lo que dura. Se toma el tiempo para decir, bueno, yo te voy a contar lo que más pueda en términos de profundidad. Sí, no sentís, viste que hay veces películas muy largas que uno dice, bueno, con media horita menos hubiésemos... Estábamos. Estábamos. Y yo creo que esta película no, que está bien el tiempo que dura, que, como decía ella, se toma sus minutos y sus horas para desarrollar. Y hay algo que a mí me interesa mucho, esta versión que Scorsese lo suele abordar en más de una película, ¿no? Como esta cosa de, bueno, el sueño americano, viste, como el lado B, no todo es tan simple y no todo es tan color de rosas, que, bueno, me parece que es también una frase que describiría lo que sucede en esta película. Sí, convengamos que es un director que, en muchas ocasiones, como que toma a determinados personajes que no representan al estereotipo del hombre americano que va a conseguir por derecho propio, entre comillas, ese sueño americano, sino los que están en los bordes de eso, los que justamente por ahí están ninguneados, están dejados de lado, no tienen el acceso a, desde lugares muy distintos, ¿no? Porque, ¿por qué lo conocemos mucho? Porque habla de los mafiosos un montón de veces, ¿no? Sí, sí, sí. O de determinadas comunidades, etcétera. Que no es lo único que ha hecho, pero, digo, tiene muy trabajado ese lugar y creo que ahí hay algo de esa idea, ¿no? Como de entender el sueño americano desde un lugar que no es el de la persona que nació para conseguir ese sueño. El legítimo. Sí. Bueno, todo eso que acabas de decir para mí está excelentemente representado en la película. O sea, todo eso que acabas de decir está. Todo eso. Sí. Y, de hecho, DiCaprio haciendo algo. DiCaprio haciendo algo. Qué personaje. Claro, pero es como, yo acá siento que digo, bueno, creo que nunca lo voy a hacer algo exactamente así como lo que está haciendo acá. O sea, como seca muy distinto. Ya desde el gesto, como que abandona totalmente su angel face. Sí. Totalmente. Y dice, no, no, este es un personaje que es así, que tiene la cara así, que tiene el gesto así. O sea, como se transforma, que a mí me sorprendió muchísimo. Aparte, como entender mentalmente al personaje. Es un personaje que todo el tiempo está como un poco confundido. Es muy complicado. Es muy complicado. Hablábamos antes, ¿no? De los personajes como ambiguos y opacos. Y me parece que el de DiCaprio, hoy ya es la lengua. No, no, no. Dios mío, muy bien. Me parece que es un claro ejemplo también y de esta cuestión de la manipulación que sufre por el personaje de Niro. Que también uno como espectador es víctima de esta cuestión medio como que te engatusa. Creo que lo decías vos antes, ¿no? ¿Es bueno o es malo o qué quiere? ¿Por qué hace lo que hace? También te pasa con el personaje de DiCaprio, que no entendés si está haciendo las cosas porque alguien se lo dice, si es malo, si es bueno, si la quiere esta chica, si no, si solamente quiere la plata. Como que decís, estás en una cuestión constante de, bueno, no sé a quién. Es como, ¿vieron Succession? Que llega un momento que no sabés si es bueno o es malo, si querés que triunfe o no. Bueno, me pasa un poco eso con esta película. Es que tiene un poco eso también. Como, sobre todo en esta historia, la parte romántica, la parte familiar, la trama romántica de ellos es la que es más polémica porque vos estás diciendo, bueno, ¿quién es quién? Como, ¿qué quiere cada uno? Ella es, sobre todo, un personaje extremadamente inteligente y extremadamente poderoso dentro de su hogar y también en su comunidad, pero digamos, sobre todo dentro de su hogar. Ella es un personaje femenino hiperpoderoso, como todos los personajes femeninos de la película. Y en ese sentido, lo podés ver a él en una dinámica que decís, bueno, ¿qué rol juega acá? Él está jugando a el sometido por ella. Él la ama genuinamente. Está atormentado por su tío. Porque también por momentos reconoce el interés económico. Entonces decís, ¿y entonces? Sí, y que también te das cuenta que ella sabe de ese interés. Ella lo sabe. Desde un primer momento, ¿no? No es ninguna boluda. No, no. Y sí, esta cuestión ambigua que no sabés con qué van a salir, si se están mintiendo en la cara, si te están mintiendo a vos como espectador. Voy a tirar todo, quiero que lo sepas. No, Cami, no. Ahí va. Que no sabés si le están mintiendo al personaje de Molly o también te están mintiendo a vos. O si están mintiendo a sí mismo incluso. Es como toda una gran incógnita. Lo lindo de esto es que tenés tres horas y media para transitarlo y decir, a ver, a dónde me vas a llevar. Y la verdad es que a mí me parece una película notable. Sí creo que es más densa, mucho más oscura, mucho más pesada y mucho más triste que otras de películas de Scorsese. No sé qué te pasó a vos, pero a mí no me causaban gracia los momentos que yo veía en la sala que se reía mucha gente. Yo no lo sentía así y la volví a ver ayer y no me daba risa. A lo sumo era como... Sí. No, yo carcajada creo que en ningún momento tuve en la película. Pero sí, es que tiene como... No sé si la palabra es gags, ¿no? Pero tiene algunas situaciones que son más como... Más bien bizarras, ¿no? Que decís, che, pero eso se hace este personaje. Es medio eso lo que sucede. Coincido en que es un dramón esta película. Bueno, The Irishman era muy sensible, pero sí me parecía que tenía muchas cosas. Claro. Que estaban muy de comedia, tipo el personaje, no me acuerdo el nombre de este actor, pero que llega a la reunión y el otro está en Bermuda, entonces como va en Bermuda a una reunión, se enoja. Y vos decías, es gracioso. Claro, sí, sí. Acá hay como una cosa del sufrimiento que está tan por arriba de todo eso que yo no podía entrar ahí. No sé vos, Cami. No, yo la verdad es que reír, no me reí. Sí me causaron gracia algunas situaciones, sobre todo en esta dinámica de Niro, DiCaprio, que, digamos, es como esta relación de tío, sobrino, en donde medio que a él lo ves siempre como un nene chiquito que lo está retando el mayor de la casa, ¿no? Como esta cuestión de sometimiento constante, de que, un poco volviendo a lo que decía antes, ¿no? Como, medio que ni él sabe qué es lo que quiere él o lo que quiere el tío. Y hay algunas, te das cuenta que hay algunos gags que están hechos y están puestos a propósito para que dé lugar a la risa. A mí me causó gracia, pero no es que largué la carcajada, como decía Nancy con Norma, ¿no? Claro. Claro, como un, y listo. Qué raro, cómo nos reímos para adentro, ¿no? Pero sí, no, de carcajada no me parece. Es una película súper pesada. De hecho, cuando termina, digamos, no sé, como que los créditos eran una función de prensa, ¿viste? Yo, si hubiese estado en el cine en común y corriente, me hubiese quedado como para internalizar todo lo que acababa de ver. No sé a vos si te pasó eso. Bueno, es que a mí me pasó un poco eso, que como que me fui un poco... Apabullada. Apabullada. Y ayer, cuando la volví a ver, cuando se prenden las luces de la sala, toda la gente estaba como, ¿viste? Que acabo de ver. Se agarraban la cabeza, tipo, se desperezaban, ¿viste? Como una cosa de, uff. De hecho, se escuchó mucho, uff. Cuando terminó, como, uff, ahora nos levantamos y nos vamos a casa, pero ¿qué acaba de pasar, viste? Sí, encima el horario en el que fuiste a verla también prestaba. No ayudaba, claro. Sí, no, no, no. Sí, hay una... Creo que, perdón, Nancy, ya te dejo. Pero como cuando la terminás de ver, sentís como una cuestión de energía, como que, uff, te chupó la energía la película. Sí, sí. Y que demasiada información, no desde algo negativo, ¿eh? No, sino desde algo grueso. Pero, uff, el laburo, bueno, de hecho, yo ayer se los dije, siento que tengo que volver a verla para terminar de conectar un montón de cosas que creo que me quedaron ahí como en el tintero. Sí. Bueno, nada, Scorsese. Anda a verla, Nancy. Scorsese. Sí, sí, la voy a ir a ver. Anda a verla. ¿Sabés qué te recomendaría, si querés, si te gusta el plan? Yo creo que da para IMAX. ¿Vos decís? Sí, porque el sonido te va a volver loca igualmente porque tiene una cuestión de volumen intensa por momentos. Pero sí creo que fotográficamente amerita. Distinto de lo que habíamos hablado en un momento de Oppenheimer, que era como, vayan a ver la IMAX. Y después eran todos primeros planos de diálogo, ¿viste? Y yo decía, no sé, acá sí hay un trabajo con el paisaje, hay un trabajo con, inclusive hay ciertas imágenes que son más experimentales, inclusive. Es muy chiquito, pero está. Y creo que en una pantalla tan grande, con un sonido tan importante, puede estar bueno, puede sumar. Así que, bueno, esa es mi humilde recomendación. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que estamos como para hacer un pequeño corte musical, ¿les parece? Y ahora, ¿qué va a suceder? Y voy a seguir robándome temones de los 80 de esta película que Cami trajo con tan buen argentino para seguir pensando en películas de The LoL que tanto nos gusta. Y en este caso voy a elegir un tema que a mí me encanta, que es Bizarre Love Triangle de New Order.